Bartolo de los Bartolo. Cedeño, un placer, ¿cómo está? Bien, gracias, hermano. Un placer es mío de estar aquí en este programa por segunda vez. 849, Conversación Global. Espero que el público televidente, mayormente de los canales de YouTube, se activen y que disfruten de esta entrevista que se verá para beneficio del pueblo dominicano. Cedeño, ¿cómo están los acontecimientos en la Fuerza del Pueblo? Presidente Leonel Fernández, ¿cómo está? Porque tuiteó que tenía COVID. Bueno, sí, el fin de semana pasado había unas actividades programadas para Iguay y se suspendieron porque el profesor salió con COVID y hasta ahora todas las actividades han estado paradas, pero esperamos que ya este fin de semana, con Dios por delante, él se mejore. Un saludo también para el presidente, el próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, de parte de su hermano y su amigo Bartolo y de los Bartolos. Cedeño, las encuestas que han salido últimamente le dan un buen posicionamiento al presidente Leonel Fernández. El PRM dice que no, que ellos siguen con un porcentaje muy alto, incluso dan, según las encuestas del PRM, el presidente Luis Abinader es ganador en primera vuelta, pero hay un posicionamiento real de Leonel Fernández. ¿Qué dicen los números de ustedes? ¿O lo que tú puedes visualizar en la calle? Bueno, cada vez que yo oigo que el gobierno, Luis Abinader y su gobierno dicen que las encuestas le dan los números suficientes para irse en primera vuelta con un 50 y pico, yo digo, pero sigan soñando. Sigan soñando porque lo que se ve en el pueblo dominicano, lo que está pasando en el pueblo dominicano es otra realidad. No es así. Esos números que ellos están diciendo que tienen, para nada, para nada. ¿Cómo un gobierno que ha sido tan incapaz de no resolver un solo problema, de tantos problemas que hay en el país, y que ellos prometieron en su campaña cuando no eran gobierno, de que lo iban a resolver, no han resuelto un solo problema, pueden decir que las encuestas le están dando como favoritos. ¿Por ahí a dónde le cabe? ¿Y cómo tú dices que el PRM no ha resuelto un problema? ¿No es un extremismo de tu parte? Oh, pero no es que sea un extremismo, es que ellos tienen que explicarle al pueblo, porque cada 27 de febrero, el presidente de la República sube a dar rendición de cuenta y siempre vienen con los mismos cuentos y con las justificaciones, que si la pandemia, que si Fiona, que si la guerra, y no resuelven un solo problema. Por ejemplo, que me digan si han resuelto un problema de la educación, un solo problema de la educación. No lo han resuelto. Oye, ¿qué hizo el gobierno? Ahora para la madre. ¿Qué hizo? Oye, para buscar publicidad y tratar de conseguir de que crezcan en el gusto popular. 1.500 millones de pesos para la madre. Ah, los 1.500 pesos para un millón de madres. Para un millón de madres. ¿Eso tú lo consideras como populismo? Eso, populismo, más que populismo, porque si ese dinero lo cogen para resolver problemas esenciales que el pueblo necesita, ahí yo lo aplaudo. Pero para populismo, no es que la madre no necesite un regalo, pero no hay mejor regalo que un buen hospital. Que ese dinero lo hubieran invertido en cuatro o cinco hospitales y que hubieran resuelto el problema de salud. Y que si una madre tiene un niño enfermo y va y lo lleva y le dan asistencia y a ese niño se puede salvar la vida, ¿qué mejor regalo que ese? Pero no, usan 1.500 millones de pesos y atacan el gobierno pasado por cualquier tipo de acto populista para entonces ellos decir que eso estaba mal, pero para ellos está bien, para ellos buscar adeptos y congracarse con el pueblo. Es una política barata. ¿Tú entiendes que eso están comprando voluntades? Claro, claro, pero más que voluntades. Yo espero, espérenlo que ahora para los padres también ellos van a tener que hacer lo mismo porque también nosotros somos humanos. Claro. ¿Verdad? Nosotros somos humanos. Entonces ellos van a decir, también vamos a dar un cariñito a los padres. 1.500 millones de pesos más para la calle, es innecesario. ¿Eh? No, así no. ¿Cómo tú catalogas la visita del presidente Luis Abinader al cuerpo, a la Policía Nacional y se juntó, se reunió con el alto mando militar para hablar de la, para tratar el tema de la seguridad? Fracasó el partido de gobierno Luis Abinader en seguridad nacional. Oh, pero, cuando yo oí eso, yo, me iba a dar un show, digo que el presidente fue al Palacio de la Policía a reunirse con los cuerpos catrinses para hablar de nuevo de la delincuencia. Otro plan más para acabar con la delincuencia. Pero todos los 27 de febrero y a cada rato él tiene un plan. Juan, vuelvo y repito, él trajo a Rubio Giuliani para la campaña que en seis meses se iba a resolver el problema de la delincuencia. Ahora viene que van a salir a, que hubo una operación en Santiago y que ya la van a implementar en diferentes sitios de la capital, en sitios estratégicos. Ahora yo le llamo al presidente Bob Boni. Él es Bob Boni. ¿Tú no te recuerdas de esos muñequitos? Bob Boni. ¿Tú no estás siendo irrespetuoso por el presidente? No, no, no. Yo estoy siendo claro con él porque para mí él es Bob Boni. ¿Usted no se recuerda de esos muñequitos? Esos muñequitos, yo me recuerdo que Bob Boni jugaba toda la base. Pero comparar al presidente Luis Abinado con Bob Boni no es un irrespeto. No, no, no es un irrespeto. Es la verdad. Yo no estoy faltando de respeto. Lo que pasa es que él está haciendo que uno haga esos análisis porque oye esto. ¿Dónde está Chubasque? ¿Dónde está el jefe de la policía? ¿Dónde está el ministerio público? ¿Dónde está la dirección de droga? Entonces él sale ahora que se va a reunir todos los lunes con los cuerpos catrense y el ministerio público para acabar con la delincuencia. Él va a tener que salir. Presidente, que no lo tarde, el presidente. Claro, usted va a tener que salir, señor presidente, junto con los policías y el ministerio público para las calles a combatir la delincuencia porque a usted no lo respetan. Sus funcionarios no lo respetan. No, porque si usted no puede destituirlo a ello y poner a una persona que sean competentes, lamentablemente usted es que va a tener que salir para la calle porque ya el pueblo no le crea a usted. Lamentablemente para mí usted es igual que Bob Bonny, el presidente. Bob Bonny en la policía. Bob Bonny en el ministerio público. Bob Bonny en la dirección de droga. Bob Bonny interior y policía. Usted no ha dado pie con bola con la delincuencia. ¿Qué dicen las amas de casas con el supuesto incremento de la canasta familiar? Otra cosa que me dio a mí un chop hace aproximadamente como un mes se andaba rumorando de que hicieron un alarde que del campo al colmado. Eso fue un plan. ¿En qué este es el programa? ¿Cuál programa? Eso fue un anuncio porque lo de ellos nada más es publicidad y no hacen una iniciativa concreta de que puedan resolverle al pueblo. Del campo al colmado. ¿Dónde están los camiones? ¿Dónde están? Señores, yo me levanté hoy y fui a comprar una caja de fósforo. ¿Ustedes dan cuenta cuánto es ya una caja de fósforo? Ocho pesos. ¿Cuánto cuesta? Ocho pesos una caja de fósforo. Oigan, ocho pesos es diez pesos. ¡Claro! 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 Un sueldo mínimo como la mayoría del pueblo dominicano es pobre. ¡Claro! Que ganen unos 15 mil otros que ganen 12 mil en fin cuando la economía está estable y los precios de la canasta familiar y de los artículos foresteros están estables una pareja que vive en una casa pagando alquileres y comprando comida diaria o a veces pueden decir vamos a una compita semanal usted agarra y hace así y dice bueno, yo me voy a planificar se me dañó la nevera yo voy a guardar yo voy a sacar una nevera y voy a ir pagando dos mil pesos mensuales por esa nevera pero usted tiene una economía estable durante cuatro años ocho años usted puede hacer un plan de ahorro y cuando usted hace un plan de ahorro usted puede decir yo voy a comprar una nevera y el año que viene usted puede decir voy a cambiar de tufa el año que viene usted puede hacer un plan es más mira vamos a reunirnos vamos a ir para Boca Chica de vacaciones eso no se puede hacer ya no, no se puede hacer porque el dinero el dinero que tú antes antes cuando la economía estaba estable que usted compraba un huevo a cinco pesos dieciséis años comprando huevo a cinco pesos sopita a cinco todo estaba estable usted podría decir yo voy a guardar dos mil pesos ahora esos dos mil pesos ya no aparecen al contrario usted tiene que usted tiene que salir a buscar el prestado y a molestar para usted suscitir le voy a poner un déficit se está viviendo con un déficit total pero claro el gobierno el gobierno está desfasado en cuanto a eso le voy a decir algo miren la cerveza la cerveza esa es un privilegio eso no es obligatorio claro pero lo voy a tomar como un ejemplo como un ejemplo porque me contó un amigo mío que a él le gusta su cerveza y que él se asuntaba con un par de mujeres bebedoras a darse unos tragos a compartir normal y que él salió a beber cerveza con ella y él se salvó porque él tenía un pretamita al lado porque tenía un pretamita al lado porque ya una gente no se puede dar un privilegio de beberse una cerveza tampoco porque ya ni siquiera para el privilegio ya la persona hasta eso está limitado o como como que si limitado no hay forma oye no hay forma este gobierno ha sido tan indolente tan indolente que hace mucho que lo dije lo dije en este programa en este programa se le está siendo incómodo hasta conseguir 10 pesos para ir al comedor económico incómodo no hay forma en el 24 la mejor opción es Leónel Fernández porque ha demostrado ha demostrado que es un hombre que resuelve que no se justifica que todo lo que hace es por el bien del país y las muestras están ahí nosotros tenemos un programa para decirle todo lo que Leónel ha hecho y todo lo que puede hacer hay bastante tiempo hay una hay una situación no se puede negar en el sentido de el presidente va a tener que hacer algo en ese sentido recientemente en el día de hoy fue noticia la paralización del metro por un inconveniente y hubo largas filas porque hay un problema ahí con con algunos empleados hay un problema del sistema del suministro del sistema de energía eléctrica es un poquito un poquito que se está yendo de la mano ¿cómo tú catalogas eso? bueno cuando un gobierno empieza mal termina mal en el programa pasado donde yo estuve aquí si yo dije que el doctor Leónel Fernández Reina hizo un metro susterrado y aéreo desde Mamatingó hasta la feria este gobierno ha cogido más de un billón de pesos dominicanos los préstamos están ahí ahí están aprobados en el congreso todos los préstamos y ese metro desde que empezó tiene problemas yo dije que tenía 12 columnas y que hubiera venido a inaugurar de que la primera etapa que tú respetaste el presidente Luis Abinadel eran 12 columnas y que había inaugurado 12 columnas claro ahora tiene 60 y no se sabe cuando se va a terminar porque ahora ni siquiera a fondo dicen que tienen van a seguir exprimiendo el pueblo engañando el pueblo cogiendo prestado teniendo frente chocando con frente porque no se sabe sentar a dialogar ahí sea el diálogo con los sectores chocantes porque se siente que lo están maltratando esas son cosas que tienen que sentarse ni siquiera el presidente es una persona una quinta persona un quinto funcionario de eso que vaya y resuelva y que eso se resuelve lo que pasa es que no hay voluntades el gobierno no tiene voluntades de nada aquí en el sector de los alcarrizos se inauguró un teleférico lo único que han hecho en el gran santo domingo en el gran santo domingo desde boca chica hasta pedrobrano en tres años desde mamá tingó hasta aina villamella punta de esos sitios que es lo único que han hecho el teleférico no que usted está relajando pero mención que me yo reto pero como yo reto pero como que lo único yo reto que lo único en el gran santo domingo lo único que han hecho al gobierno yo los reto que mencione otra obra que no haya sido el teleférico 125 millones de pesos y han cogido un billón de pesos dominicanos y aquí en el gran santo domingo solamente han hecho eso leonel en los primeros cuatro años de leonel se hizo solamente de nuevo para acá se hizo el elevado de Manuayabú se hizo el elevado de ahí del Cristo Redentor y se hizo el elevado de los alcarrizos y el 90% de todos sus barrios de aquí del sector de los alcarrizos de la circuncusión número cinco se afaltaron en el gobierno de Leonel Fernández que me demientan si lo que estoy diciendo es mentira solamente estoy diciendo de lo poco que hizo del 9 para acá porque si te empiezo a decir en los tiempos que Leonel ha durado como gobierno todo lo que Leonel ha hecho a la gente no se lo puede olvidar el 12 el 12 de allá abajo el 12 de Jaina el 12 de Jaina ok junto con la George Washington el tapón que se hacía ahí a la gente no se le puede olvidar eso allá se hizo un elevado se hizo un elevado en la en la 30 de mayo se hizo un elevado se hizo un elevado también en la George Washington también en el otro lado camino al al muelle todo eso y ese tapón que había ahí se resolvió se resolvió eso es trabajar para el pueblo dominicano para el bienestar para el de continuamientos ni siquiera de eso se han ocupado si tú te ponías a mirar la nuña de casa era un elevado la church un elevado no en la de Fillo uno también en la de Fillo otro elevado Lincoln otro elevado paso a de niveles eso fue oye y un metro también o sea si en el gobierno del doctor Leon Fernando Reina en el 2008 del 2008 al 2004 del 2002 al 2004 tú te ponías a mirar todas las obras en el Gran Santo Domingo nada más en el Gran Santo Domingo en el país entero nosotros teníamos que durar aproximadamente como 5 horas y multiplica lo que ha hecho 10 veces mira Cedeño ¿qué tú piensas en cuanto a la alianza y la reserva de la candidatura? ¿cuál es tu posición en ese sentido? indiscutiblemente el PLD y la fuerza del pueblo necesitan ir unificados en estas elecciones ¿cuál es tu visión? bueno con respecto a eso ya eso se tiene que encargar la dirección política de la fuerza del pueblo ok pero nosotros tenemos los números para ganar solo ¿la fuerza del pueblo? sí claro tenemos los números los números recuerda que la fuerza del pueblo es el único partido que va creciendo y nosotros tenemos los candidatos y tenemos la gente los votos y es un partido grande y poderoso grande y poderoso no es como dicen ok que nosotros no tenemos tal estructura ¿por qué se le cuestiona tanto a ustedes? que ese partido nada más es Lionel la figura de Lionel pero que abajo no tiene nada eso es cierto bueno permíteme decirle algo que le voy a desmontar ese discursito que tiene la oposición a nivel nacional a nivel nacional la fuerza del pueblo tiene más de 80 mil direcciones de base ok y más de 4 mil direcciones medias y como muestra de eso si nosotros tenemos no tenemos estructura tienen que ver la marcha caravana que se hizo el primero de mayo cuánta gente fueron que se sorprendieron de tanta gente fueron a pie caminando de calle a calle de extremo a extremo multitudinaria el 19 de mayo nosotros con la estructura que tenemos ya que ellos dicen que no tenemos estructura con esa estructura que tenemos con esa gente que llevamos le vamos a llevar 10 veces más de ahí a la surna a votar nosotros tenemos suficientes compañeros tenemos suficientes votos y estamos bien preparados para nosotros sorprender a cualquiera y lo vamos a demostrar ahora en febrero en febrero lo vamos a demostrar nosotros tenemos candidatos buenos así es que que no se duerman en los laureles que nosotros vamos a ser gobiernos municipales congresuales y presidenciales seguro aquí en los alcarrisos que te visualiza bueno aquí tenemos un compañero valioso hay muchos apirantes dentro de porque siempre ellos hay apirantes hay precandidatos ya es cuando son oficiales los precandidatos y dentro de eso todavía no se ha sacado ningún compañero que sea el precandidato oficial yo espero que cuando salga el precandidato oficial nosotros nos vamos a unir como como un solo eje una sola familia y vamos a competir y vamos a ganar en primera ley seguro que vamos a ganar nosotros estamos preparados para eso tú eres partidario de que el presidente Leonel busque para un extra partido como vice ya eso sería una decisión de él y de la decisión política porque yo no me quiero meter tan adentro porque yo entiendo que nosotros ganamos solo ahora bien si hay un acuerdo si hay un acuerdo yo lo vería bien lo veo bien un acuerdo no cae mal porque eso es la democracia es la democracia un acuerdo no cae mal pero mientras tanto estamos empeñados que nosotros somos la fuerza del pueblo y que vamos a ganar con el pueblo tú no le ves ninguna posibilidad al presidente Luis Abinadi de ganar esas elecciones ninguna oh pero te voy a dar este dato si te voy a dar este dato para que tú veas que el presidente y los funcionarios de su gobierno están vendidos creen que el pueblo es ignorante ok es ignorante te voy a dar este dato solamente te lo voy a dar con la gasolina y con el petróleo oye en el 2008 en julio del 2008 cuando el presidente Leónel Fernández salió del poder escúzame máster yo tengo el otro invitado hoy no no ha llegado tenemos tiempo en el 2008 en julio del 2008 el barril de petróleo había una crisis mundial al doctor Leónel Fernández Reina le tocó bregar con el barril de petróleo a 147 dólares punto que se yo cuanto si claro le tocó bregar con eso y tú sabes como Leónel Fernández tenía la gasolina premium en República Dominicana a 207 pesos tú sabes cómo está hoy el barril de petróleo el brentesa en este gobierno a 76 dólares la mitad de lo que tenía el doctor Leónel Fernández Reina en julio del 2008 ellos lo tienen hoy como a 76 77 dólares tú sabes cuánto cuesta el galón de gasolina premium hoy 293 pesos cuesta o sea más de un 80% debería de estar por debajo Ema tú sabes cuánto debería de estar el galón de gas a esta altura de juego a 50 pesos el galón de gas tú sabes cómo está a 140 y pico está el galón de gas y el pueblo lo está viendo todo eso y eso hace que la carestía haga que el pueblo cada día más se ponga en contra de este gobierno y se ponga a favor de la fuerza del pueblo porque cómo lo iba a ganar si el pueblo se está cayendo a pedazos muriéndose de hambre hablando tanta mentira todos los días mentira mentira y se levantan y es mentira mentira van y mentira vienen no hay forma de que gane mira que tú puedes que tú puedes si en el sentido de de tenemos nuestro invitado ahí que llegó vamos vamos ya en la parte final Cedeño definitivamente el presidente el presidente Leonel Fernández fue muy cuestionado en el sentido de y el PLD con la corrupción y eso existe una real un combate a la corrupción de este gobierno en el Ministerio Público Independiente yo quiero que que me digan y que me expliquen a mí personalmente a mí el presidente y el Ministerio Público que me digan ¿dónde está la voluntad? yo no veo voluntad yo no he visto los tales presos que se han sentenciado para que cumplan un tiempo en la cárcel y que se le quiten los fondos malversados del Estado no he visto ese deseo esa motivación no he visto las leyes que han que han sometido para que eso se cumpla solamente lo que para mí eso es justificación para buscar a detos que ellos están combatiendo la delincuencia del Estado lo de Farco pero en este gobierno hay más de Farco que en toda la historia de los gobiernos que han habido en República Dominicana porque yo quiero que ellos me digan ¿dónde está todo el dinero que han cogido? prestado prestado ¿dónde están? ¿dónde están las obras? ¿dónde está ese beneficio que está recibiendo el pueblo? 1500 millones de pesos en bonito para la madre esa no es la forma ellos aquí por donde quiera se oye una corrupción el 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 el